...tantas veces, ¿por qué no habría de creerles ahora? Tiene toda la razón el señor Claudio Fermín. Gente que yo he visto por ahí, que se emocionan porque el chatarrita lo designaron candidato. Son capaces de emocionarse porque el chatarrita lo designó candidato o no. Yo no sé por qué lo designaron, porque él está inhabilitado. Él tiene una inhabilitación del 2017 por 15 años. Saca tu cuenta, ya va. 18, 19, porque yo no sé sumar. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Es lo que dice la resolución de la Contraloría General de la República por corrupto, por corrupto, por mal manejo de los recursos del Estado. Ustedes están inhabilitados. Yo no sé, no sé qué va a ocurrir ahí. ¿Qué creen ellos que puede ocurrir? De todas maneras, está preparado por si acaso hay una eventualidad, ¿no? Que no lo dejen. Ustedes saben cómo es. Porque si él se va a inscribir y está inhabilitado, no puede participar. Digo para las presidenciales, si gana. A menos que estén seguros que va a perder y la gente de Primera Justicia sea tan perversa que lo quieren llevar ahí para que pierda, para que se vaya para su casa. ¿Y no verlo más nunca? Yo no sé. No sé. Pero pudiera ser, ¿ves? Pudiera ser. Pudiera ser. Antonio Ledesma.